La agrupación es el movimiento indígena del Ecuador anunciaron vigilia permanente y movilizaciones debido a la carta que el candidato Guillermo Lazo publicó el fin de semana con respecto al recuento de los votos. La intención fue plasmada desde sus dirigencias locales. Veamos. Vamos a permanecer en alerta con el fin de que el Consejo Nacional Electoral abra las urnas y si es de abrir todas, que abran todas, porque nosotros no le tenemos miedo a nada. Dirigentes indígenas de diferentes organizaciones se dieron cita este lunes en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Su afán fue dar a conocer que se mantendrán vigilantes en movilizaciones internas en sus localidades y también otras que llegarán a Quito, esto a propósito del reconteo de votos que exigen sea del 100% de las urnas. Estamos entendiendo que no tiene esa valentía el candidato Guillermo Lazo en cumplir lo que se pidió que se abra las urnas o las mesas de escrutinio. Según ellos, al haberse roto el acuerdo por parte del candidato Guillermo Lazo, no les queda otra opción que exigirse cumpla lo establecido, es decir, que se concrete el reconteo de los votos. Si es preciso y el CNE no garantiza los acuerdos, el día de mañana a las cero horas arrancaremos nuestras jornadas de movilización en todo el territorio nacional. Particularmente a Quito, ¿cuántas personas van a venir a Quito? Bueno, nosotros no tenemos una cifra precisa, pero estamos calculando de que vendrán miles de miles de compañeros a defender la democracia, a defender un proceso transparente que se tiene que implementar en el país. Esa decisión la tienen varios sectores indígenas, entre esas la ecuaronari. No vamos a permitir que lleven la voluntad del pueblo ecuatoriano, nos movilizaremos de nuestros territorios y caminaremos a la ciudad de Quito en marcha para defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. Son aquellas palabras que generaron reacción en diferentes autoridades locales, en concreto del alcalde de Quito, Jorge Ayunda, quien en un tuit manifestó, Si se movilizan a Quito por algo que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, vendrán bastantes, porque acá somos tres millones que no permitiremos más problemas de los que ya tenemos, suficiente con esta tragedia sanitaria, económica y sin vacunas. De manera pública, Lecuarunari informó que desde este miércoles 17 de febrero a las 9 de la mañana se iniciará lo que calificaron como la gran marcha por la paz en democracia, desde la provincia de Loja hasta la ciudad de Quito. Informó Javier Rosero.